el tema que yo quería llegó aquí amelia alcándara le da tremendo consejo a yale la más virada vamos a escuchar las ridiculeces de esta dama también asegúrate que ese vehículo tú no traigas para acá para la pública dominicana que tú no vives allá y asegúrate que la matrícula esté completa nombre tuyo a propósito de lo que dice amelia que ya tú pasaste por la experiencia de que te dieron y te quitaron yo creo que esa muchacha nos duerme de la envidia ante la gente se morir en los campos de envidia alguien que ya me de mienta fulano se cayó muerto y que fue de la envidia es verdad y de los problemas cuando peleaban que hayan muerto la gente yo creo que esa muchacha va a morir un día y de la envidia porque qué le importa a usted lo que ya él y esté haciendo no importa si es friado el caso y no ver a lo de ella olvídese de eso entonces estamos yo como cuerdas no porque que ella ya no damos ya yo lo que está me encanta la que pintan a ya ya los chiming ya nada en su si amela escándalo en su tiempo de de cotice no mango manate que no ya no como una loca ya la venda de galleria ya la mujer de gallero no lo que aún es pero yo ya como como la mujer entre en esa boca no yo yo no yo yo no yo yo claro que ya humana te que te quieras que te quieras va que dice no no apoyar para fina porque allá van fulano y fulano no yo yo claro de una vez entonces tú te sientes más amelia porque ya el link siguiendo una chivita delante de ti que era un agante en eso no mangaste en un gallero porque ahora que ahora puede tener 100 millones y mañana no tiene nada lo único que tiene un gallero es palabras después mujeres tienen que cotizarse por eso que la vez como una loca también nuestra bebé qué dolor de amelia amelia lo que está pasando su tiempo doña amelia ya estaba ya está vieja ya pasó su carnaval brillante con ese color bonito y de esto sí pero ya lleve bonita que tú te que tú te que tú sea un magnate carísimo de todo y ven un pelotero de eso cúpica un tipo que recoge la realidad y ella la ven como un orgullo esto esa mujer eso y que no porque ya estuve con fulano y ahora no me dio esto eso es muy muy madre una mujer y eso y tú sabes que siempre se tiene envidia estamos con la suerte de en vez de pasar por por su batería no no con los jerarcas pero ella no de la verdad que no se desee y el privado que yo creo que ni 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 a la romana y de un helicóptero no supo coronada me encanta en su tiempo no supo coronada porque se s de la vanidad la enciego la vanidad todavía no me entiende andaba un tigre de una gispeta y vaina y no sabiendo que era apretar la gispeta dice la vanidad hay tigre que le vendían esos sueños a mujeres entonces se queman y ya no dan yo no puede ser la más bonita no dan gusto ya la desacreditan en la gente eso es lo que pasa entonces ya y lee ha corrido con la suerte de que ella coronado con los tigres que son que la ponen y la hermana como no salió así no a que todo lo diga yo soy canta es el trabajo de ella la hermana de ya y lee la hermana ya salió a decir ahora con esto que diga a la gente está cansada en el cosa que está en cómo que se llama en el gobierno urbano saldrán de gobierno urbano mío pero ya la gente está jato porque vi no y hay gente de un poema y descansa descansa mira yo la visto como otra vez el y yo me siento feliz creo que la única que se ha montado en ese odio también está muy bien porque ni la primera la provincia que hicieron computar otro día y ella me me dio cuenta no me conviene para que tuve ni ella sí pero recalentó se calentó la puerta y bueno señores recordándole